12 Esto lo puedes hacer con la calculadora Claro Te dicen Calcular 1,2 Por 10 elevado a menos 5 Por 0,000 0,0003 Por 3,5 Por 10 elevado a menos Vamos a ver, si tú me dices Que te dejas la calculadora Lo haces con la calculadora ¿Vale? Que yo lo haría de otra manera Pero bueno Aceptamos barco ¿Tú sabes escribir esto con la calculadora o no? Es 1 Punto Decimal 2 Luego la tecla X Menos 5 Eso es 1,2 por 10 elevado a menos 5 Que en la calculadora te sale Una cosita así 1,2 Y luego el 10 chiquitito aquí A menos 0,5 Esto quiere decir De esto lo mismo que esto Luego Haces por Y si MD va a ser y de ser y otra base Ah No For Gary For now Habría que pasarla antes de base ¿No? Por Esto lo escribes normal 0,1,2,3,4,5,6,3 Por Y ahora pone 3 La tecla punto 5 Exit La tecla exit 10 Lo tienes que hacer así A ver me caso Esto da 0,126 Y te dicen que los preces como? Una fracción irreducible O sea que luego te coge el 0,126 Y para expresarlo como fracción Un número decimal Se coge y se pone el número Partido de 1 Seguido de tanto 0 como decimales tengo Y luego simplifica esa fracción ¿Cómo? Pues una teclita Vamos que tú lo tendrías que hacer Va dividiendo entre dos Tú lo sabes ¿No? Sí Y esto ya no es irreducible Porque 63 3 por 3 por 7 Y 500 es 5 Por 2 por 5 Por 2 por 5 Esto ya no se puede reducir De todas maneras Y una teclita en la calculadora Que tú le metes un número decimal Por ejemplo 0,126 Le da O sea O sea tú escribe 0,126 Le das al igual Y luego le das a la teclita Este A Beces Y te da la fracción irreducible correspondiente Te da 63 500 ¿Cómo te ha quedado? No lo sabías tú Ya no las as palabras tú No lo sabías tú Lo sabías tú Lo sabías Weaver Nomen